El papá del padre El señor Eduardo Juárez Saludos para ellos Donde quieran que se encuentren Navidades 2013 Ya nos vamos Último va a quedar musical Y nos vamos a respirar Ella es Diana Primera Donde quieran un poco de aplauso De los de los de los de los de los de Parandra Eso dicen Me asusten Que te bajos Si reflected Pero hoy Mandamos El grito Men El aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!